No perdamos el control Aguita que se queda mi negra La manguera, ¿dónde está? ¿Dónde está la escalera? La manguera, ¿dónde está? La manguera, ¿dónde está? La manguera, ¿dónde está? La manguera, ¿dónde está? El formato de la orquesta continuó, luego se incorporó el órgano y también cambió un poquito también lo que es el tema musical. Así que ya cantábamos un poquito cumbia, pasodoble, que Juani también lo estaba haciendo, pero quizás pues se abarcó un poquito más el panorama musical. Bueno chicos, y les gustaría contarme un poco sobre los primeros bailes en los que tocaron fuera de Granadilla. Prácticamente en toda la isla de Tenerife, estuvimos también en La Gomera, estuvimos en La Palma, y aquí en Granadilla pues los grandes bailes del cine novedades, tanto en fin de año como en los carnavales. Un lunes de carnaval tuvieron que cerrar las puertas para que no pudiera entrar más gente, porque era una cantidad tan exagerada que tuvieron que cerrar las puertas del cine novedades. Después de las actuaciones, ¿cómo se lo pasaban? ¿Y en los ensayos se lo pasaban bien o eran estrictos ensayando? Pues mira, los ensayos eran buenos, porque teníamos como si fuera una orquesta que fuera dictadora. Porque si queríamos hacer las cosas bien hechas, teníamos que tener un jefe de ensayo. Y el que llegaba tarde, no llegues tarde mi niña, porque te pegan 500 pesetas de multa. En aquel tiempo 500 pesetas eran mucho. Era un trabajo divertido, ameno, porque la música es buena, porque tú estás contento cuando la gente baila, las parejas se enamoran, las madres están al lado, las chicas para el centro apretándose por aquellos tiempos las hijas. Y claro, uno de arriba vio a todos. Y ese era nuestro trabajo. Era un trabajo divertido, ameno, pero cansado. El Seatrino Martí y el Sardinita, que rica son, siempre San Turset las traigo yo. El Seatrino Martí y el Sardinita, que rica son, siempre los abrigos las traigo yo. ¡Adiós! ¡Gracias!